Bienvenidos a este nuevo video, continuamos con las estrategias para progresar en sus propios entrenamientos, en esta ocasión es la séptima estrategia, en caso de que no hayan visto las anteriores les recomiendo revisar esta lista de reproducción donde van a encontrar más de 10 estrategias sencillas para que puedan seguir progresando y avanzando en sus propios entrenamientos, ya que tenemos las anillas colocadas del vídeo anterior de la sexta estrategia donde hablábamos sobre el uso de anillas en esta estrategia que les voy a comentar ahora no es necesario utilizar anillas pueden hacer hacerlo implementar esto que les voy a comentar ya sean anillas en las barras en el piso en las paralelas en el ejercicio que ustedes quieran y consiste en añadir rebotes a las repeticiones dentro de las series de los ejercicios que van a realizar a qué me refiero con un rebote lo voy a pasar a mostrar voy a pasar a mostrar con los fondos también se puede hacer con las flexiones con las dominadas consiste en realizar un rebote en la fase final del ejercicio en este caso subimos a soporte en fondos la fase final va a ser la parte inferior del fondo descendemos volvemos a subir descendemos y volvemos a subir es decir hicimos un pequeño rebote repetimos el último rango de recorrido del fondo y cuál es el motivo de hacer esto por un lado vamos a aumentar el tiempo bajo tensión o sea que nuestros músculos van a estar más tiempo bajo tensión en cada repetición por ende lo vamos a estar activando todavía más y por otro lado es una buena estrategia en algunos ejercicios en particular no en todos para aumentar nuestra movilidad entrenando a base de ejercicios de fuerza por qué motivo lo voy a pasar a mostrar de nuevo les recomiendo prestar atención en el fondo cuando estamos descendiendo estamos trabajando la extensión de nuestros hombros los hombros por los brazos vayan por detrás al hacer un rebote y volver a descender es muy probable que en el segundo descenso esto les recomiendo que se firmen para chequearlo es muy probable que en el segundo descenso en ese rebote hayan aumentado ligeramente el rango recorrido que hagan un fondo más profundo y como les digo a ellos van a estar trabajando la movilidad eso es un beneficio adicional que podemos obtener simplemente implementando esta estrategia que no es necesario que la implementen en todas las repeticiones de todas las series sino como su nombre lo indica son estrategias junto con otras que pueden ir sumando a todo su arsenal de herramientas estrategias para progresar en sus entrenamientos otra ventaja en este caso particular ya que estamos hablando de los fondos y es que hacer esto con rebote vamos a aumentar el recorrido ya no van a ser fondos a 90 grados sino que va a ser un poco más y en este caso en particular va a ser ideal para nuestros más el abs porque precisamente el más el apen anillas requiere que hagamos un fondo súper profundo cuando ya no podamos descender más hacemos la transición y descendemos a la dominada por ese motivo es una excelente herramienta ya les voy a comentar en un vídeo aparte sobre un voy a mostrar enseñar un tutorial del más el ab completo pero bueno esto es un dato curioso de otra de las ventajas que tiene entrenar con rebotes como les digo esto lo pueden implementar en cualquier ejercicio pueden hacer por ejemplo no sé si lo podrán apreciar en la cámara pueden hacer una sentadilla con rebote van a notar cómo se acumula la fatiga mucho más rápido tal vez ustedes pueden hacer 30 sentadillas en una sola serie llegando al fallo bueno haciéndolo con rebote es probable que tal vez puedan llegar a 20 25 reps y es una buena forma de variar sus entrenamientos y en especial darle mayor énfasis a esa fase final del ejercicio lo mismo en el caso de la sentadilla aplica lo mismo que en el fondo porque ustedes cuando estén haciendo el rebote es muy probable que cuando hagan el rebote terminen descendiendo un poquito más y lo mismo vamos a estar trabajando nuestra movilidad en las piernas y es un beneficio adicional y no menor a tener en cuenta 2